¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Uf! 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 ¡Rrr! ¡Vendida! ¡Ay, no! ¡Ay, qué linda! ¡Ah, qué linda! Que rechula la fiesta de miranción Con sus chinas, mañequis y canciones Y esos charros que te he subido a mi churro Ahora es cuando Valedores ahora se mueve y quema A esa llena que viene el elfondrero Sol es buena para ti, no desvaneció Quiero enchufar a mi ser vacío Ay, que limpazo se me asustó Por si tu pija me la mordió Ay, mi vida tuya es mi corazón Y a tu y suena va a que buena Vamos a reunir Ay, no más Esa llena que viene elfondrero Esa llena que viene elfondrero Y a tu y suena va a que buena A crecer como todas las putrancas Desincrinizan con su dueño Acércufar a mi ser vacío Y a tu y suena va a que cię Quiero enchufar a mi ser vacío Ay, que limpazo se me asustó Con fritos que van a la corte Mi vida tuya es mi corazón ¡Vamos a hablar de tu pareja! ¡Vamos a hablar de las canciones! ¡Que la trabó Chayito cuando tenía 10 años! ¡Como es el éxito! ¡Y esta es la mera, mera banda revetida! ¡Puro tierra carita! ¡Vamos a hablar de las canciones! ¡Que la trabó Chayito cuando tenía 10 años! ¡Que la trabó Chayito cuando tenía 10 años! Y ándale, ay, pero si bien, su hija, su hija, su hija, su hija, pero vive, la su hija, su hija, su hija. Quiero decir que soy un deseo por entender Piendo a tu vida, pensando de su desgracia Solo quiero seguir como a tu vida, de mi amor Pero si no es tu solita, no te voy a hacer Pero si no es tu solita, no te voy a hacer Una de las carritas, que le hicimos a decir la única de red Yo mi viejo crucer, de su de tres Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y lo acostumbro a tomar un tiragú, al amor de ella yo no le tomo Sé que quieres su piel, a los calles Y sé también que como a mí lo quieres Mi viejo rica, con tu moquita, si tu cariño, mi amor prefieres Mi viejo crucer, antes de saber que siempre estuve en el rey de mil coronas Y aquí está 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 el rey de mil coronas A ver papá, vamos a ir con la música A ver cuándo sigue, Arturito A ver cuándo sigue, perdón, nuestra gente De todo México Cuál es el favorito que estamos celebrando Todavía el cumpleaños de nuestra madre batista A ver qué es el favorito ¡Vaya, Román! ¡Rebelito! ¡Gracias! 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 Por primera ocasión esperamos que no haya sido la primera ni la última Felicitando allí a toda la empresa, a todos los mayordomos Que hicieron posible toda esta linda gente Que vinieron, que se reunieron ahí en esa fiesta Compartiendo el escenario con nuestros amigos Que ya estuvieron con nosotros hace ratito Y en breve viene el señor